En el capítulo de hoy No, a ver A ver, volteate Volteate Ah, no, man Si le apunto a las patas, probablemente le den la cabeza, mira Antes de comenzar con el capítulo del día de hoy No te olvides de suscribirte y activar la campanita de las notificaciones Y así te enteras del nuevo contenido aquí en el canal Vamos a dormirnos, porque si no, esto se va a poner loco Dormir 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 por dos Ah, la casa Valió cacas la casa Ok Me voy a torcer unas vallitas Igual, igual, igual Voy a torcer un chocolate Ahí está, con eso Con eso Con eso Con eso yo creo que podemos seguir avanzando ¿Estás bien listo? Preparado ¿Estás bien preparado? Preparado ¿Pongo las incendiarias? Me imagino que sí, ¿verdad? Eh, no Ya cuando veas el peligro, entonces las ponemos Tú, de mientras, mira, Debray Tranquilo Relajado Va Camícale Easy Easy Easy, pisi Así, mira Easy ¿Ya es? Easy, pisi Vámonos Vámonos Camínale, Debray Camínale, porque se escuchan ruidos feos ¿Qué es eso? ¿La viste, Debray? Un helicóptero ¿La viste, Debray? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi No manches, Debray ¿Qué pigs? No manchegos, Debray No ¿Y este de quién es? No manchegos Vinieron a rescatarnos y valió caca, Debray Mira, 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 mira Mira lo que hay en el suelo, Debray Mira lo que hay en el suelo Machete Yo Usar Machete Mata todo A ver, a ver, a ver Aquí está Machete Machete, yo Yo Matar Gente Con machete Te me acercaste Ya me rebanaste la oreja, primo Ya te quité medio kilo de cachete, primo ¿Qué caray? A ver, ¿qué tiene más daño? ¿Esto o la katana? No, trae más daño la katana Está más prendida la katana Sí, no, no, no Está mucho más perrona la katana Y ninguna de los dos tiene bloqueo, así que No, no, no En cuanto a daño y lo demás Oye, ¿por qué tu katana está limpia y la mía está mugrosa? No sé A mí me parece mugrosa ¿Ah, sí? Sí Voy a limpiar en esta piedra A ver, a ver Estoy sacando filo No, pues no funciona Ya no hay nada más en el helicóptero Creo que ya no, ¿verdad? No, parece que no, parece que no No nos dejan No, sí ¡Ay! ¡Debray! ¡Debray! ¡Sácame de aquí, Debray! ¡Sácame de aquí! ¡Ah, ya! ¡Ya, ya! ¡No manches! ¡Qué miedo me dio eso! ¡Qué miedo! Mira Una maleta Venían con equipaje Cambiar de ropa Oh, creo que es un traje, Debray ¡Oh, sí es cierto! ¡Oh, es un tacuche, Debray! A ver, déjamelo quito Déjamelo quito Este ¿Cómo me quito las armaduras que tengo puestas? No tengo ni la menor idea Yo también te iba a preguntar Creo que no se puede, ¿eh? ¿No? Ah, no, sí Ya sé cómo Si me pongo el traje de calor En automático se quitan Pero no Estoy full armadura de De asqueroso Así que No Lo voy a dejar Somos los hombres de negro Somos los hombres de negro Sí, sí, sí Somos los hombres de negro Pero estamos llenos de paba ¡Uy, qué loco! Y luego con katana Parecemos yakuzas No, hombre Vamos a aplicar las de John Wick Uy Debray Ya lo vi Ya lo vi Ojo, ojo Ya lo vi Ya le viste las lonjas, ¿verdad? Sí, 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 sí Dime que ya le viste las lonjas Sí, sí, sí Ya se las guaché ¡Délemé! Desde aquí, Debray Mira Otro más No pasa, no pasa Mira, parece pollo sin cabeza, Debray Parece pollo sin cabeza Párate, mijo Párate, para que veas Parece pollo sin cabeza, Debray No contaba ¿Sí pasó? ¿Sí pasó? Uy, sí pasó No manches, ahí viene, ahí viene Va por ti, Debray ¡Oh, sí te dio! Le clavé uno en la nalga Pero sí te dio Dale, dale, dale ¡Aguas! ¡No manches! Se aventó la hurraca rana desde ahí ¡Ea, bien! Buen flechazo de fuego, Debray Buen flechazo de fuego ¡Hombre! ¡Dale! ¡Hombre! ¡Aguas! ¡Uy! ¡Ay! Sí me dio, sí me dio, sí me dio, sí me dio Creo que sí me dio, ¿eh? ¡Ay! No se la atiné ¡Dale! Otro flechazo en la cola ¡Uy! ¡Ah! ¡Se peló, Debray! ¡Se peló! ¡Somos grandes! ¡Wow, wow, wow! ¡Somos grandes, Debray! ¡Mach! Le metimos uno Aquí traía uno bien ensartado en la coliflor ¡Ja, ja, ja! ¡Dale la armadurita! De la cola De la nalga le sacamos un buen de armadura, Debray Tranquilo ¡Sale más, sale más! A ver ¡No, hombre! Andamos bien, andamos bien Andamos fuertes, Debray Entre los dos con un arco de estos Sí, 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 ya vi Ahí está el otro Nos lo reventamos en corto ¡No, no, 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 no! Mira, voy a hacer un trucazo de Debray A ver, a ver Un trucazazo de Debray Ahí, quédate Ponte, ponte ahí Cerca de la piedra de ella Ahí, ahí, mero Ahí queda, ahí queda ¿Me quedó? ¿Me quedó? ¿Me quedó? ¡Ah, espera, 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 espera! Acércate un poquito más a la piedra detrás Ahí, ahí, mero, ahí, mero ¿Ahí? ¿Ahí libras, hay libras? Sí, ahí libras ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena, qué buena, Debray! Buenísima ¡Qué buena mano! ¡Ujole! Creo que no puedo, Debray Ah, está bien, está bien Ahí sí te la debo, pero mira Te voy a ayudar haciendo lo siguiente Llamando la atención del gordito A mi gajonadito Mira, ya le metió un flechazo No supo de dónde Ahí viene ¡Oh, sí! Le metió uno en movimiento, eh Ahí va, ahí va ¡Aguas! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Oh, qué buen flechazo, Debray! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, Debray! ¡Aguas! Que se pone crazy ese gordito Ya lo vi, se puso crazy ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, señor Debray! ¡Ojo, ojo, eh! ¡Aguas, aguas! ¡Ya le dio otro en la cabeza! ¡Otro en la cabeza! ¡Se murió! ¡Ya se murió! ¡Aguas, Debray! ¡No manches! ¡Estos arcos están rotísimos! Están op, están op, están op Están bien op estos arcos de Debray ¡No manches! Está bailando, eh Sí, está bailando de la cabecita Oye, ¿te acuerdas que nos falta la cabeza de este gordo para nuestra colección de trofeos? Sí, sí, sí Sí, sí me acuerdo A ver ¿Qué pez? Me la llevaría hasta... A ver hasta dónde llegamos con la cabeza del gordo ¿A quién la traigo? ¡Ah, caray! ¡No manches! Te ves bien bugueado con la cabeza ¡La traes en las nalgas! ¡Te lo juro! ¡Ah, chihuahuas! ¡Ah, chihuahuas! ¿En serio? ¡Se te pegó las nalgas! A ver, agárrala tú A ver, agárrala tú Oye, sí es cierto No, a ver A ver, volteate Volteate ¡Ah, no manches! Tienes unos calzones de gordo No, hombre Unos calzones ¡Qué buena nalga de Bray! ¡Qué buena nalga tienes! Estoy bien petajón Estoy bien petajón ¡Ah, bueno! ¡A seguir avanzando! ¡Vamos, vamos! El tiro, eh Que creo que esto no se ha terminado No, no Empiezo a sospechar que esto no se ha terminado Enfrente veo monos, eh Creo O es mi imaginación Enfrente veo... ¿Ves monos? ¿Dónde? Sí, sí, sí Ah, sí, de aquel lado Ok Aquí la pregunta del millón de dólares ¿Quieres enfrentarlos de Bray o Neil? Ahí está un tío Cosa, eh Sí, 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 sí Pues es el tío Cosa como sea, eh Ya ahorita... Sí, no, ya nos echamos dos gordos Como si nada, bro Le doy un flechazo a ese men Oye, desapareció Ah, ya lo vi, ya lo vi Otro flechazo Ah ¡Ontan! 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 El tío Cosa creo que ni nos ha visto Ahí está No, ya hice que nos viera Y ahora sí ya nos vio Ahora sí no nos vio es porque sí está muy maje, la verdad Si no nos vio es porque sí está medio maje, la verdad Déjame pongo de este lado Yo me quiero ir a reventar Pero esos enanos de ahí Se me atravesó justo cuando le iba a dar un headshot A uno de ellos Está bien, se comió la flecha Ahí está, híjole Buena, buena, sí le diste, sí le diste, sí le diste Ah, bien El código parecía como si no, eh Yo le estoy metiendo puro flechazo normal, eh Y con eso ¿Dónde está? Y con eso, aquí abajo de la roca le estoy dando Bien, bien, bien Está a punto de morírselo, sospecho Sospecho que está a punto de Otro flechazo más Adiós Ahí está Uy, esa flecha estuvo de más, creo Sí, de hecho Muerto Venga, 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 enanito ¿Quién falta? ¿Quién falta? Este enanito de acá Ándele Adiós Ahí está uno Ahí está otro Adiós En la espalda Ahí está Era mío Adiós Adiós Recuperemos flechas Recuperemos flechongas Y contemos la pielesota No, hombre Estamos rotos De verdad Estamos rotos ¿Quieres ¿Quieres rostizar a estos menenes? Sí, sí, sí Nunca está de más, eh Pues tráigaselos, joven Échale Échale leña al fuego El tío Cosano Lástima que el tío Cosano Lo puedes traer A rostizar Está muy pesado Está muy pesado el mono Pues al parecer sí Ne, ne Trae puras cajas vacías Ah, no, mira Esta trae Trae bengalas Tengo nueve armaduras de hueso Tengo tres de lagarto Y tengo diez de repuesto De estas A ver, yo tengo De las perronas Yo también estoy full Armaduras perronas Sí, también estás full De reserva O sea, de reserva Este bujero de Bray Nos hizo los mandados Nos hizo los mandados Este mendigo bujero Voy a tragarme algo Y ya que hemos tragado Ahora sí Es el momento, la verdad ¿Estás listo, Debray? Deja trago, deja trago Trágale, trágale con confianza, Debray Trágale Acabo aquí, no me interrumpe nadie Me dices cuando ya estés listo Ready Vámonos Oye, nada más veo tu nombre Pero, ¿qué onda? Entrale, entrale, Debray ¿Por dónde? Hay un bujerito, Debray Entrale Ah, caray ¿No me aparece? Ah, creo que ya lo vi Uy, no manches No me deja entrar ¿Qué onda? ¡Qué miedo! Oh, se me laguea Porque Debray apenas entró Seguramente Este es el túnel más largo Que hemos recorrido Debray ¿Ya llegaste? No Aún no El mono se está congelando del frío El mío también, eh Y aún no llego Ok, ya, ya llegué ¿Ya llegaste? He llegado, Debray He llegado, Debray Voy, voy, voy Voy a sacar una antorcha ¿Para entrar en calor? Para entrar en calorcito, Debray Porque si está medio frío aquí Ya sabes que las cuevas son frías, Debray Las cuevas son frías, Debray Bien, sácate Me acerco, me acerco Aquí, aquí Al fueguito A lo calientito ¿Oyes? ¿Oyes? Dibujitos de mi niño, Debray Sí, sí, sí Es de Timmy ese dibujo Los reconozco Le reconoces la mano y todo Mira, mira, mira Mira, mira esto, Debray Hay como columnas incrustadas en la roca Y tienen así unas figuras, unas figuras como las puertas, así todas bien ancestrales Como de civilización perdida ¿Qué clase de civilización fue la que hizo todo? ¿Qué hay aquí abajo? Biblias, Biblias, Debray ¿Más Biblias? Son Biblias A Chihuahua, está raro esto ¿Por qué tantas Biblias, Debray? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y muchos cráneos Gente, gente Gente de la mala O sea, gente de la mala Sí, no, ya, ya, ya Gente mala, Debray Le voy a dar un flechazo Ándale, en la pura jeta Otro, otro, otro Le rozó la cabecita Creo que si les apuntas en la nalga Ah, no Un poquito más abajo de la nalga Sí Más abajito de la nalga, Debray Es más abajito de la nalga ¿Y eso ya es en la cabeza? Y les das en la cabeza Sí, les... Oye, aquí hay algo, mira Se nos anda pasando ¿Qué es esto? ¿Dónde? A ver, a ver Oye, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Es una fotografía Keycard Keycard Tarjeta 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 de Debray ¿Dónde está la méndiga? Tarjeta de Debray No manches, Debray Se nos perdió la tarjeta ¿Cómo lo...? Aquí está Ya, ya la vi Mira, mira Debray Mira Tarjeta de Debray La tenemos Debray Tarjeta Tenemos tarjeta Podemos seguir avanzando Esta tarjeta nos la encontramos Pensábamos que era del barco Debray Pero fuimos al barco Y Neil Fuimos al barco Y ahí no sirvió pa' nada Así que Para el barco no es Para el barco no Pero tal vez para estos Ah, caray ¿Qué es esto? Me lo linché Me lo linché Y las dos que fallé Salieron volando como por... Aquí están, mira O sea, les pasaron por nada O sea, fue así como que Le zumbó por la oreja y dijo Nomás escucharon un ruido Sí, le zumbó por la oreja y dijo Ah, caray, zancudos Ay, mo... Oh, hijo de su madre Temporada de zancudos ¿Oíste hizo? Sí, sí, sí ¿Qué onda? No manches, Debray ¿Qué ruido fue ese? Ya me dio miedo ¿Qué clase de ruido fue ese? Ya me dio miedo Oye, oye, oye Se sigue oyendo Se sigue oyendo Tal vez es lo que está Enfrente de nosotros, ¿eh? No, suena arriba, de hecho Déjame decirte, Debray Que eso suena arriba Muy bien, muy bien Uy, se escucha algo Caminando cerca Creo que se escucha Caminando sobre nosotros, ¿eh? Sea lo que sea Es grande Y sus pisadas pesan Oh, un... Oh, 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 oh Un VH5 obtenido VHS, ¿cuál es? El 5, me dice 5, a ver A ver Pero esto no lo habíamos visto ya Ah, no No Este es nuevo, ¿eh? Oh Oh Se les escapó Ah, no manches ¿Viste eso? No me vengas Sí, sí, sí Mató al niño Había un niño O niña, no sé qué era Lo mató En una silla de ruedas Sí, sí, sí A ver, a ver, a ver Anda la osa Se les escapa el tío Cosa Es una niña, ¿eh? Es una niña Lo por el grito, ¿verdad? Sí, es una niña la que está en la silla de ruedas Y se los... Y se los tuerce a todos el tío Y ahí es donde todo valió gorro de Braille ¿Ahí? Probablemente fue ahí donde todo valió caca Probablemente Ok, 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 ok Eso explica lo de los mutantes Pero esta gente Se ve que piensa Esta gente se ve que piensa De hecho, no parecen No parecen mutantes Parecen Personas nada más como que Muy primitivas Entonces no sabría ¿Será que contagian con algo? Experimentarían con más gente ¿O qué pasa ahí? No entiendo Es probable, es probable Que lo tenían ahí como un experimento raro Se les escapó y los mató a todos Y de alguna forma esa cosa hizo más O probablemente tenían más de esos Tal vez No estoy seguro O esa cosa hizo más Y todos deformes O... No sé No sé, no sé, no sé, no sé Está muy, muy raro esto Puede que haya contagiado personas Que haya hecho que las personas Se contaminaran Y se hicieran así primitivas Porque estás de acuerdo Que estas lamparitas con cráneos Las hicieron ellos, ¿no? Sí Entonces, ¿qué rayos? ¿Qué rayos, Debra? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos es lo que pasa aquí, Debra? ¿Quiénes son esos caníbales locos? ¿Y por qué son amigos de los mutantes? ¿Por qué? Veo dos fulanos ahí delante Bengala Una bengala Voy, voy, voy Hay más de dos, ¿eh? Creo Ok Ahí están Se acaban de despertar Dele, flechazo ¿Ya me vio? Bájale, no Este arco definitivamente La puntería con este arco No es lo mío Aguas Juan, dele Órale Ahí está, una flecha Es tuya Le lanzaste dos y dos Ahí está ¿La tiene pegada? Bájale No me aparece ¿No? Pues me la llevo Entonces me la llevo yo Déjale, voy, déjale, voy En las patas Si le atino Si le apunto a las patas Probablemente le den la cabeza Mira ¿Viste eso? Ya estoy aprendiendo a apuntar Con este arco, Debra Ya estoy aprendiendo, primo Mira, mira, otro ahí Le apunto a las patas Y probablemente le den la cabeza A ver, a ver Dejar acá lo de las patas Uy, no No, no, no se acercó Se acercó y ya no Se acercó y ya no valió eso Adiós Aguas Uy Viene otro, viene otro Viene otro Viene otro, debra Viene otro Va y viene, va y viene Va y viene Viene, va y viene Uy, se movió justo Cuando le iba a dar ¿Eso? Es que se cree este mono, eh No tengo ni idea, debra Pero está medio Está medio maje Buena, buena Escucho más ruidos Se escucha como que hay algo más Por ahí ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? A ver, déjame sacar el mapa El mapa nos dirá todo No manches No aparece nada Debra El lugar en el que estamos Aparece en blanco En este mapa Ah, viene alguien corriendo Un mono ahí corriendo A lo Son de los que traen este A lo bruto Son de los que traen máscara, eh Sí, sí, sí Son de los peligrositos, eh Que sí es Se me fue Tres batazos Y no le metí ni uno Que me cance bro A ver, ya que venga Que venga Que venga Venga, venga, venga Oye La luz que este Qué buen flechazo le metí Siente a este primo que va Ya que entra la luz Aquí hay otro, aquí hay otro Aquí hay otro Ándele Te digo que ya lo voy agarrando Debra Te digo que ya lo voy agarrando Ahí poco a poquito Oye, mira Aquí está profundo al parecer Aquí hay un Aquí hay un Aquí hay un bote, mira Sí, sí, sí ¿Por qué? ¿Cómo porque hay un bote aquí? Vento a saber Te digo que Mira, ahí va otro Allá va otro No se las huele Que estamos aquí Ahí va Uy Te digo, te digo Debra y te digo Que ya hay Ahí voy Ahí voy Ya, ya, ya Mi puntería va mejorando Yo era malo con este arco Ya no Ya me puedo Ya me puedo considerar Un poquito más bueno Con este arco Que sí cuesta De todas formas Atinarle Pero Pero le atino Que es lo importante Ya la hicimos Debra Ya la hicimos Debra Y casita Y cajas vacías Como siempre Chale, de veras Qué chafa, eh Día 33 Sobrevivido Llevamos más de Llevamos poquito Más de un mes Aquí En esta En esta méndiga Isla ¿Es una isla? Ajá Sí, pues sí, ¿no? Es un bosque Es un bosque Pero ¿Es una isla? Ajá Ok Pues llevamos más de un mes Encerrados Atrapados en esta isla Mira, mira, mira Debra Pasillo loco Debra Un pasillo loco Debra Con más estructuras De estas raras Oye, pero estas Están más gruesas, eh Pues yo las veo iguales Pero la cosa es que Son estructuras raras Debra O sea, ¿quién las hizo? Es ahí la Donde entra la duda La gran duda ¿Quién las hizo? ¿Y por qué? Otra cosa Otra cosa ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo En que la gente No construyó La estructura Dentro de esta roca, ¿no? No La roca creció alrededor La roca Exactamente La roca se formó Alrededor de esta estructura Eso quiere decir que Estamos hablando Más viejo que nosotros Estamos No, estamos Estamos hablando de que esto es viejísimo Debra Tiene miles Cientos de miles Si no es que millones De años De antigüedad Oh ¿Qué es esto? Otro dibujo Un pasillo El pasillo Un pasillo rojo Debra No manches Debra Mira, primo Mira, mira, mira No manches Debra Esto sí está bien loco ¿Qué es esto? Esto sí, Debra Y para que veas Está bien marrano Escucho ruidos, ¿eh? Pero esto sí Esto sí es humano Sí, sí, sí Esto sí es humano Eso de allá no Esto sí Mira, mira, mira Debra Mira, mira, mira Ponle, Debra Y ponle La tarjeta Si se pudo, Debra Si se pudo, Debra Se trabó, Debra Se trabó, Debra Se trabó No No Aguas No sé qué pasa, Debra Ok Se abrió esto Oh, el pasillo rojo Puerta, puerta El pasillo rojo, Debra El del dibujito Sí, sí Amigos míos Por aquí vamos a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Con su like Si no te has suscrito Suscríbete Que es totalmente gratis Y activa la campana De las notificaciones Para que te enteres De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal No te pierdas el capítulo También en el canal De Debra Que lo tienen aquí abajo En la descripción Y te recomiendo también Que te des una vuelta Por los videos Que tienes aquí en la pantalla Que estoy seguro Que te van a gustar Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao